La Iglesia Invisible de Jesucristo con un cometido cuasi secreto como iluminados divinos capaces de investigar la realidad en mundos superiores, así se autodenominan los gnósticos. Los seres humanos intentamos siempre dar una explicación divina a los sucesos naturales que desconocemos. Por eso, no solamente creamos religiones sino sectas, que en ocasiones buscan tomar ventaja ante esta ignorancia y aprovecharse de la debilidad. Bajo estos preceptos, la Gnosis es un claro ejemplo. El término proviene del griego gamma ni omega sigma tau eta kapayota sigma mi o sigma, gnosticismos, y de gamma ni omega sigma eta sigma, nos hizo conocimiento, y fue el colombiano Samael Aungweor quien se encargó de retomar y expandir la Gnosis por toda Latinoamérica a finales de los años 50. ¿Qué es la Gnosis? El gnosticismo es un conjunto de corrientes del pensamiento sincrético, filosófico-religioso que se mimetizaron con el cristianismo en los primeros tres siglos de nuestra era, y que tras una etapa de cierto prestigio entre los intelectuales cristianos, se convirtió en un pensamiento herético. La doctrina abarca campos diversos, desde la religión, hasta el arte, la parapsicología o la astrología. Entre los preceptos del gnosticismo se encuentra la lucha contra el ego, pues de acuerdo a este, el ser humano es autónomo para salvarse a sí mismo. Actualmente, la secta de la Gnosis se ha instalado en varios países en su versión moderna y es responsable de la desaparición de jóvenes como el reciente y muy sonado de la joven española Patricia Aguilar. Hallada recientemente en Perú, los iniciados del gnosticismo no alcanzan su salvación por la fe en el perdón gracias al sacrificio de Cristo, sino que más bien lo hacen mediante la Gnosis, es decir, el conocimiento introspectivo de lo divino, o un conocimiento superior a la fe, tan superior que los actos inhumanos tienen cabida. La parte tenebrosa, la parte tenebrosa de la Gnosis, la parte de la sabiduría suprema no parece asustarnos tanto. Lo que sí es escabroso es la manera en la que la práctica de la secta se ha instaurado lugares como España o Perú desde hace algunos años y que ha captado a miles de adeptos. Las ideas de esta secta sustituyen las palabras de Dios por las del ser humano, prefieren una redención personal antes que la de Cristo. Es decir, ser parte de esta secta exige un sacrificio personal muy profundo. La Gnosis es una doctrina que se ha transformado a lo largo del tiempo, imagen, anurte uve porque desaparecen jóvenes. Ese es el sacrificio que requiere entrar en la Gnosis, buscar el conocimiento al deshacerte de todo lo demás. Poder ser parte de la secta implica superar una serie de pruebas que implicarán la entrada al AREN. De acuerdo a datos de SOS desaparecidos, en el país español hay miles de desapariciones al año y el 11% de los casos se relaciona con sectas religiosas relacionadas con crímenes como abusos cometidos por grupos de culto sexual. Una gran controversia de los alcances que la fe tiene hacia mundos en los que la esclavitud y la servidumbre de mujeres y menores es válida, podría interesarte. Víctimas marcadas en la secta, NX y VM celebraron la detención de Keith Ranieri descubren a esclavos senegaleses viviendo en un container a Tombaugh en Division, la secta neonazi más radical y peligrosa de Estados Unidos y Oriette Valentini correctora de estilo.